Bueno, Leo, vamos a hacer lo siguiente. Yo te acompaño hasta tu carrito. Pati, te dejo el micrófono. Bueno, ¿cómo no? Yo te voy a esperar en la caja, ¿sí? Le acomodo a Leo, Pati. ¿Cómo no? Y mientras tanto, revisamos esta lista, par, que tiene que buscar doña Leo. Bueno, atención. Doña Leo necesita para esta lista jugo de naranja, una plancha de huevo, cacao en polvo, alimentos para perros, arroz integral, polenta, aceite de girasol y detergente de aloe vera. ¿Ok? Bueno, está todo listo. Igualmente, ahí tenés la pantalla gigante. Ahí puedes hacer referencia para verla. Te quiero saludar. ¿Cómo, Leo? Te quiero saludar a Repo, que ya llegó. También estoy de lila, ¿eh? ¿Qué empezamos? ¿Cómo está Repo? ¿Cómo ha caminado? ¿Qué? ¿Lo pusimos todos de acuerdo? Lo pusimos todos de acuerdo. Arrancamos jugando con doña León y dan 3, 2, 1. ¡Vamos! Dale, que tía, rápido. ¡Vamos, Leo! Dale, Leónidad. Jugo de naranja, ya, si ves, ya ganás. ¡Multo! Aceite de girasol. Aceite de girasol, ya yo veo. Por acá, detergente de aloe vera, también si la ves, tía por ahí. Si es detergente de aloe vera, pues nunca me imaginé que hubiese. ¿Este es urgente? ¡Ay! Detergente de aloe vera. Igual otro ya podés agarrar. ¡Cierto! Arroz integral. Este producto puede ser oficiado por tu marca. ¡Vamos, que vamos, que vamos! ¿Cuánto falta, Oscarcito? Me faltan 18 segundos. ¡Ay, ay, ay! ¡Para, jala! ¡Vamos! La plancha de aloe vera, no te olvides, tía. Huevos tal puede ser oficiado por tu marca. ¡Y cinco, cuatro! Este segmento comida para perros también. ¡Uno, tiempo! ¡Vamos, tía, 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 tía! Pues... ¿Vos sabés qué trajiste? Sí, que mucho. Y, amiga, te doy el micrófono para que atajes mientras. Acá cerquita para que te escuchemos. Si querés decir algo, ¿verdad? ¿Te costó, Pico, comprar, amigo, no? Sí, me superó. ¡Baste eso! No, Carlito, siempre lo dice que acá nosotros o aún no hacemos las guapas, pero que cuesta comprar. Sí. ¿Jugo de naranja está correcto? Este es tu producto número uno. Huevo de Ereweru. Uy, estaba ahí frente tuyo, pero no viste. Pues... Acabo en polvo, Pico, tampoco. ¡Pico, pico, pico, pico! ¿Por qué? Ya conces río. ¡Ay, oputa! ¡Dios mío! Le pondré el que ya y va a ver. ¿Dónde costaba el cacao? Está... Ahí está, en su cara. ¡Ah, mira! Mira. Cacao y huevo. Ahí, directo, que vos podías traer todo. Pero bueno, no trajiste. Alimento para perros sin trajo está correcto. Arroz integral no trajiste bien. Sí, arroz integral está correcto también. Polenta no trajiste. Aceite de girasol está correcto. Y el detergente de aloe también está correcto. Así que hacemos corteo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien. Bien. Hubiese sido siete si agarraba y miraba acá la enfrente. Pero bueno, no pudo ser. Después vamos a seguir jugando. Acabo la llena de situaciones. ¡Vamos contigo, Paty!